¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, Info 4K, pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos, como el diablo está en una batalla en compañía de Papi Sugar y se les une a Alejandra, cuando de repente se les aparece Johanna cobrándoles ya que hace falta para completar para la comida, jajajaja, al parecer a Johanna no le importó el en vivo, o no se dio cuenta, veamos. ¡Vaya, esta es la última, esta es la última! Estos bichos dije que estés venían a hacer con nosotros y se van, ¡ah! ¡Vamos a jalar! ¡Vamos a jalar! ¡Vamos chicos! Un par de jalaros del video, man. ¡Vamos a jalaros! ¿Cómo aparecen en Instagram, Diablo? ¿Así mismo? El diablito 4K. ¡Ya me quedé! ¡Uf! ¡Tan guapos! ¡Ay, esto es como un gran desplazo al agua! ¡El diablo es el alabo que hoy no se bañó! ¡La regaña! ¡No me bañé ahora! ¡Colid! A la otra cuenta mía, conéste. ahorita silencio silencio vamos a intentar la pantalla de decisiones no le dejemos hablar ok friday tranquilos relajados porque nosotros somos así miren chico van a valer por tres y usted manda si usted manda a este un tacuaciencia vamos vamos chicos todo el doble ahorita todo el doble y y y y y y y y y Gracias, Clérida de Flores, gracias, Elika de Flores. ¡Vamos, el último! Si se puede, gente, ¡vamos! Si se puede, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Ganamos esta, mi gente! ¡Esa! Fabrizio, bendiciones, gracias, bendiciones. Gracias. ¿Qué pasó aquí? ¡Ah, sigamos hablando, sigamos hablando! Amado, yo pegué afligido, yo pegué afligido, no había visto. ¡Saluditos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bendiciones! ¡Pela! ¡Erika Flores, muchas gracias! ¡Mua! ¡Un beso grande! ¡Ganamos, Erika! ¡Bendiciones! ¡Sí, los dos! ¡Ajá, los dos! ¡Erika Flores, 503! ¡Muchas gracias! ¡Kate! ¡Kate! ¡Amigail! ¡K-N-O! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Uh! ¡Sombrerote! ¡Muchas gracias! 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 esta muchacha tiene un poder así de se llama en este llama el poder el poder que el poder el poder ya tiene power vamos vamos no lo confiemos no lo confiamos gente hermosa preciosa apoyémoslo a el salvador apoyemos al sabor no se confiere porque no nos rían más dice porque no se rían nadie dice no se confía en salud de los dos salados somos salados somos salados somos salados todos los mandados somos salados 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 de un sapo ya tiene pupusa power así es de ya vamos desde verde desde la usa vamos no lo confiemos mi gente en el último minuto de seguir con lo que tenga operación a todos vamos vamos bichos arroben ahorita sorry que voy a hablar arroben arroben ahorita chicos arroben está aquí te van a robar silencio 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 porque nosotros llevamos el poder así que no se escucha y no ahora no puedo hablar no puedes hablar no es no quedamos dos a uno tenemos parejo pues más son mínimos míos empiecen a robar ponelo porque ¿Por qué haces esto y dices lo que te robas en cuenta? ¿Vos depositáselo? ¿Por qué haces lo que me dio dinero? ¿Cuánto depositáselo? ¿Cincuenta? No, ¿10 dólares? ¡Cincuenta! ¿No te dice que sale? ¿No te dice que sale? ¡Ey, no lo confiemos! ¿No lo confiemos? ¿Depositarle a Carmen? ¿Ocho dólares el dinero? ¡No, no! ¿Cuándo lo puede? Si les digo, pues, no, no. ¿Y yo también? ¿Me lo decimos cuánto es? Yo lo que hice, ¿eh? ¡Eso, chicos, son grandes! Gracias a todos por estar robando. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bendiciones! ¡Vamos a ver una chapaleada a la piscina después! ¡Bendiciones! ¡Métale el pepino, vos! ¡No, no! ¡No el pepinito! ¡Sí! ¡Mira! ¡Vaya! ¡Gracias, zurdo! ¡No, pero yo... ¡No, pero yo... ¡Chillo, bello! ¡A ver! ¡Al pie, bello! ¡Al pie, bello! ¡Al pie, bello, cerca! ¡Vamos! ¡No vemos que hable! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aunque sea contactar con la pantalla! ¡Subamos! ¡Subamos los puntitos, chicos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué hay, ni gracias, mami! ¡Vamos! ¡Todos ahí a roben, chicos! ¡Todos! ¡Ay, no hay doble! ¡No van a haber doble! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos hablando, vamos a hablar! ¡Vamos hablando! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Apoyemos los hijos hermosos! ¡Vamos, vosotros! ¡Vamos, vamos! ¡Cállense, chula! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡No, no dejemos que hablen! ¡No dejemos que hablen! ¡Vamos! ¡Vamos dos a uno! ¡Vamos dos a uno! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, mi gente! ¡No dejemos que hablen! ¡Que no hablen! ¡Por favor! ¡Déjemosle, déjemosle! ¡Déjemosle! ¡Vamos! ¡Ahorita no hablan! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Bravo, chicos! ¡Son grandes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todos toquen la pantallita! ¡Que no suban! ¡Que no suban ellos! ¡Que no hablen! ¡Que no suban! ¡Que no suban ellos! ¡Que no suban! ¡Que no suban! ¡Que no suban ellos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Todos toquen la pantallita! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Vamos, chicos! ¡Para que vayamos 3 a 1! ¡3 a 1! ¡Ahorita vamos 2 a 1! ¡2 a 1! ¡Vámonos por el 3 a 1, chicos! ¡Vamos! ¡Todos toquen la pantallita! ¡Sí, chicos! ¡Vamos! ¡Todos toquen la pantallita! ¡Sí, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No nos confiemos! ¡Vamos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Si se fue! 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 ¡Démosle! ¡Démosle! ¡Este gana se va a hacer por ustedes! ¡Vamos! 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 ¡Vamos mi gente hermosa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No dejemos hablar! ¡Si se puede! ¡Si se fue! ¡Si se fue! ¡Si se fue! ¡Si se fue! Vamos gente, el SNAI, vamos, no lo confiemos, el SNAI Puso con el SNAI, puso con el SNAI Sí, sí, puso con el SNAI gente Vamos, no confíen con el SNAI, no se confíen Vamos, no lo dejen de ganar, vamos, vamos, vamos No le dejen de ganar, vamos, vamos, vamos El mejor de tres, el que son los tres winners Vamos Chico, calla, vamos chicos Prepárense ¡Ay no, no! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Este puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Vamos! ¡Este no lo vemos! ¡No lo confiemos! ¡Vamos! 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 ¡Vuela, Ericka Flore! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Dale la ley! ¡A Ericka Flores! ¡A Katia Chacón! ¡A Katia Chacón! ¡A Ana! ¡A Robert García! ¡Messi! ¡Erica Flores! ¡Katia Chacón! ¡Ana! ¡Rober García! ¡Muchas gracias a todas esas personas! ¡Messi! ¡Faltó Messi! ¡Faltó Messi! ¡Messi! 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 ¡Faltó Messi! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Messi! ¡Todos ellos de verdad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a la última! ¡Bendiciones! Espero el video haya sido de su agrado, nos vemos hasta la próxima. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Regálame un like y comenta.